Y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, hablamos de la OCDE, prevé que Chile crezca un 3,6% este año y un 4,2% en 2015. Todo esto lo informa también nuestro medio asociado La Tercera y el crecimiento de la economía chilena se debilitó en el segundo semestre del año pasado, todo esto de la mano de la minería. La OCDE atribuye además la desaceleración a un deterioro en las expectativas empresariales, sobre todo por la evolución de las economías emergentes, especialmente China. El cambio de tendencia se produciría a partir del cuarto trimestre, gracias a la inversión y también a las exportaciones.